¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva, arrancamos con fútbol, vamos al otro lado del Atlántico, el Real Madrid visitando al Celta de Vigo en octavos de la Copa del Rey, vean nomás lo que sucedía, iba ganando 1 por 0 el Celta con gol de Castañeda, pero este era un golazo de Cristian Costa en 78, poner las cosas muy complicadas para el conjunto merengue, era el 2 por 0, vendría el descuento, vean la repetición, les les cuento el 86, sería Cristiano Ronaldo en esta jugada que ponía el 2 por 1, pero queda con la derrota el conjunto del Real Madrid, el Barcelona ganó 2 por 0 al Córdoba, sigue con vida, Messi marcó otros dos goles en su temporada, el Monterrey por su parte y el Chelsea se miden en las semifinales del Mundial de Clubes, esta madrugada a las 2, los equipos estuvieron en entrenamientos completamente distintos, mientras que los mexicanos no escondieron nada, los ingleses trabajaron en medio del hermetismo, Walter Ayobi dice que es un partido importante, histórico Pero uno no debe conformarse con lo que ha conseguido hasta el momento, simplemente hay que seguir mejorando, hay que seguir ganando cosas importantes, aún creo que no hemos conseguido nada, sí, muy bien cierto, hemos conseguido un paso, pero aún falta y creo que jugar con un equipo mundialmente como el Chelsea, creo que para nosotros es una linda experiencia y esperamos un buen trabajo Por su parte José Manuel de la Torre, técnico del TRI dijo que la selección mexicana disputará la Copa Confederaciones con el mejor plantel, aclaró que solo hay un TRI independientemente de quien lo dirige, con que jugadores cuente, siendo que el TRI disputará la Confederaciones y la Copa ahora al mismo tiempo, el año que entra, también mencionó que ya tiene posibles rivales de la selección mexicana para partidos amistosos del TRI en abril y mayo En realidad, Kobe Bryant anotó 42 puntos, White Howard 19 puntos, capturó 20 rebotes, pero no fue suficiente para evitar que los Lakers perdieran su octavo partido en los últimos once salidas y contra un equipo de Cleveland que llegaba al encuentro con tan solo cuatro victorias, los Lakers no contaron con Pau Gasol, quien está en la banca, está lesionado en la rodilla. En Chicago, Blake Griffin anotó 22 y capturó 10 rebotes por los Clippers que derrotaron 94-89 de los Bulls, este Chicago en su séptimo triunfo consecutivo, la racha victoriosa más larga en el equipo en dos décadas, Chris Paul terminó 18 puntos, cuatro asistencias por debajo de los 20 y 10 que promedia contra el conjunto de Chicago en sus primeros 10 encuentros contra el club de los Toros. 4-33, vean otra vez, ya vimos un par de repeticiones, pero Christian Costa, el 78, el bombazo que mete, era la más difícil, podía haber pasado, pero dice, sabe que de aquí le pego y qué bueno que lo hizo porque metió este bombazo y nos regala el día de hoy. La Pincelada de la Juega de Telemundo 33. En fin de los deportes, Adriana, regreso contigo. Gracias Humberto, muy buenas tardes.